Cuando la música se empieza a sentir desde los primeros años de vida, se logra esto, lo que hace Gotita frente al micrófono. No sé si al alejarme me enloqueces. Y por eso habré venido, por un último adiós. Yo no quiero por eso entristecerte, pues sé que es un martirio para los dos. He venido a decirte únicamente que aunque vivas muy lejos, jamás te olvidaré. Que tu imagen se ha grabado en mi mente y que cual hostia santa te adoraré. Tú, la de los ojazos negros, la de boca tan bonita, la de tan chiquito el pie. Tú, la que eres tan orgullosa por saber que eres hermosa, no me dejes de querer. Tú, la que al hablar tiene el dejo de la tierra que me alejo para quizás no volver. Deja que con ilusión loca te dé un beso en esa boca por si no te vuelvo a ver. ¡Gracias! 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 ¡¿Gracias! ¡Gracias! 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 Gabriela, ¿cómo se llama esta canción? Por si no te vuelvo a ver. Yo creí que se llamaba tú... No. Como lo repite varias veces. Díganle, ¿qué desea? Sí, es bastante repetitivo, pero no. Por si no te vuelvo a ver de ... María Griever. ¡Preciosidad! ¡Gracias! preciosidad. Más o menos, sí. Sí, sí, sí. ¿Sabes lo que haría yo de ser tú? Conseguiría donde localizar a Plácido Domingo y decirle, oiga Plácido, vamos a grabar una jornada completa usted y yo. Guau, pues sería algo extremo, ¿no? Digo, yo con Plácido Domingo. Sí, tú con Plácido Domingo. Lo veo realmente hasta inalcanzable. Pues, bueno, ¿y qué tiene eso para impedir que hagas la lucha? Que le busques y que le hagas llegar tu petición. Pues sí, no está de más. ¿Qué pierdes? Pues nada. Y fíjate una canción como esta entre tú y él. Guau, me gustaría, me encantaría. No, te volverías loca. Más, yo creo que sí. Pues todo es intentarlo. Como dice Héctor, no se pierde nada. Ahorita no lo tienes, ¿verdad? Sí. Entonces, lo único que puedes obtener son ganancias. Ah, tienen razón. Pues sí. Escoger entre lo más alto y vivir con esa ilusión y pasar por ese episodio y al fin y al cabo a ver qué resulta. Tú, por tu propia cuenta, ya que no sea tu papá ni tu mamá ni nosotros ni tú, tú, tú. Y nadie más que tú. No, y solamente tú. Sí, pero lo canijo va a estar en cómo localizarlo, ¿eh? Ah, no. No, no. No, no. Todos los artistas tienen página de internet. Ahora, con esa facilidad, tienen una página en la que se establecen contactos, en la que ellos revisan lo que va llegando en su página. ¿Quién quita? Y dice, oye, a ver, ¿y esa niña qué es lo que quiere? ¿Quién quita? Y luego ya le enseñas algo de lo que tú has grabado. Claro. Para que se dé cuenta de la enorme calidad que están alcanzando tus esfuerzos, como ahorita, por ejemplo, con esta canción. A mí me gusta mucho. Esta canción tiene todo el... la manufactura y el estilo de cuando la poesía era canción, o la canción era poesía. Sí, es bellísima. Y es que, así como hay una parte de dulzura, hay una parte de desesperación que le dice, eh, déjame besarte con locura, ¿no? Con esa ilusión loca. Por si no te vuelvo a ver. Exacto. Ahí repite el título. Sí. Entonces, sí, a mí también se me hace muy bella esta canción. Un elogio precioso. Tú la de la pisada casi de bailarina de ballet. Y luego toda la demás descripción que hace del amor, ¿no? De la mujer que le causa ese... Eres orgullosa porque sabes que eres muy hermosa. Ajá. Y entonces luces esa hermosura plenamente. Sí, en un estado de enamoramiento total. Bueno, pues allá tú. Sale, pues ya luego les aviso qué pasó. Por favor. Porfirio de Jesús Sánchez, 53 años. Acerca de Gotita y Plácido Domingo, claro que sí. Gotita canta precioso. Los escucho desde hace 10 años. Soy invidente y ustedes son mi compañera. De 73 años, Enriqueta López Jiménez. Héctor, por favor no suba al tabique a Gotita, diciéndole que busque a Plácido Domingo. Cuando la escuche, la va a mandar por un tubo. La que sí canta es Rubí. Ella lo hace de verdad. Pues que vayan las dos. Cada quien por su lado, ¿no? Porque no sería justo que a una le dijera que sí, aunque van las dos. Pero que lo intenten. Pero ¿por qué apachurrar el ánimo y los deseos y los sueños de alguien? ¿Por qué? ¿Es por pura envidia? ¿Sabes de qué me acordé de ese que decían de la cubeta de alacranes de los mexicanos? Que ven que uno va saliendo de la cubeta y no falta el que lo jale. No, como que no nos gusta ver que alguien suba o alguien triunfe. Permítame un segundo. Aunque sean sueños. Ya le dijiste alacranla. ¿No le hacé? Bueno. Cangreja. Cangreja. ¿Ya estuvo peor? Sí, ¿verdad? Seguía más feo. Pues sí. Con todo respeto. Por la terminación. Sí, no, bueno. A mí se me ocurrió. Sí, no, bueno.